Tú sabes que de repente los hombres en el deporte como que dicen No, pues a ver, nosotros somos los mejores y no sé qué, no sé qué Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver este video? Donde demostramos claramente que hombre ni que nada jugando a básquetbol Chequen a esta mujer que de verdad, yo no sé, yo no sé de verdad de dónde salió Pero que la, que, que, no, no sé Vamos a ver qué lo hagan ellos Porque de verdad, las mujeres valemos, valemos oro y más son los deportes Ay, 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 de muy Cleopatra, ¿no? Greñudo Póngale play ¡Ay, Greñudo! ¡Ay, Greñudo! ¡Ay, Greñudo! ¡Ay, Greñudo! Póngale play Póngale play ¡Ay, Greñudo! 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 ¡Ay, Greñudo!